Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. Hola, hola a todos nuestros amigos y amigas que me acompañan a través de este audio. Bienvenidos a esto que es la devoción matutina de Mujeres Jardines del Alma. Llegan saludos especiales para Jennifer Torreglosa, a quien se encuentra en Apartado, Antioquia. Saludo especial de parte de tu mamita y de parte mía, por supuesto. Saludo también para Marbella Heredia Garrido, quien está de cumpleaños también. Y le saluda a Rebeca Sosa y el del grupo de reflexiones matutinas. Saludos especiales para dos matrimonios. Uno de ellos es Prajiana y Alfredo Chingo, quienes están cumpliendo cuatro años de casados. Y el otro saludo especial va para José Manuel Osornio y Ana Luisa Martínez, quienes están cumpliendo veintiún años de casados. Así que bendiciones para los cumpleañeros y también para estas dos parejas. Que el Señor les siga bendiciendo. La matinal para el día de hoy trae como título, Y nunca te abandonará, parte 2. Yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Isaías 41.13 El Señor también ha prometido que en la prueba nos sostendrá con su mano derecha. No debemos temer. Mamá, decía Jonathan cuando conversaba con él, porfa, dile a los hermanos que no oren para que yo sane, sino para que se haga la voluntad de Dios. Mi hijo Jonathan tenía un cáncer agresivo. Solo el poder del Señor mediante su espíritu, su palabra y la comunión con él, pudo inspirarle esa fe. Cuando nuestro Creador permite alguna prueba en nuestra vida, jamás nos deja solos. Él nos da las fuerzas, el valor, el poder y la dirección para afrontarla y salir victoriosos en su nombre. Una tarde vi a mi hijo sentado en el sofá de la sala, cabizbajo. Me senté a su lado y le pregunté qué pensaba. Me miró a los ojos y me dijo, mamá, yo no me quiero morir. Yo quiero graduarme de médico, casarme, tener hijos, pero no me quiero morir. Sus palabras están grabadas en mi corazón de madre. Me sentí muy impotente. Entonces recurrí a nuestro maravilloso padre, quien se compadece de todos nosotros. Y le expliqué a mi hijo que la voluntad de Dios siempre es la mejor porque conoce nuestro fin desde el principio. Johnny cursaba su décimo semestre de medicina cuando descansó en el Señor a la edad de 22 años. Murió con la firme convicción y la bendita esperanza de que en el día final su tumba se abrirá y él saldrá para vida eterna, para gozar de una vida sin cáncer, sin sufrimiento ni dolor, sin lágrimas ni muerte, porque todo esto pasará. Doy gracias a Dios por haber permitido esta bendición en mi familia, porque a través de ella pudimos ver el amor de Jesús que excede a todo conocimiento humano. ¿Has pasado por alguna prueba difícil? ¿En estos momentos la estás experimentando? En medio de todo, recuerda, el Señor permite las pruebas para nuestro bien, aun cuando tengamos que derramar lágrimas. Dios desea tu bienestar. Si estuvo dispuesto a derramar su sangre antes de que vinieras a este mundo, imagínate ahora que existes. ¿Qué no haría por ti? Búscalo de todo corazón. Haz de Él tu único refugio. Él te ama y estará siempre contigo. Yo deseo que pases un lindo día y desde ya un feliz sábado. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!